Vámonos con más músteres Black Monster Otro de los temas más solicitados Vamos a complacerla Porque así suena Black Monster Y este es el estilo de favor Mística a nosotros Colocar lo mejor de la música solidera Escucha En algún lugar Escucha Ahora me alejo De esta ciudad Que yo conocí Y me enamoré Por los que están trabajando Ella fue en mí En Guadalajara, Jalisco Y Juana B.C. Nunca estará Ciudad de México En otras partes Ahora me alejo De esta ciudad Mi corazón Soy afligido de estar Confecciones Omega Para Rafa Márquez En equipar Vález Sánchez Martillo Loñecito Valgo Pillo Juel Juanito Chalo La Banda Hay un lugar para ver a mí Donde me quieran Y no me hagan llorar Hay un lugar para mí Hay un lugar para mí Donde me ir Donde me quieran Y no me hagan llorar Hay un lugar para mí Y no me hagan llorar Para ese pago Para ese pago Para ese chumberto Cholo, Dani José Sánchez Ese martillo Acordiosito Valdo Manuel Miguel Soledo Luis Solero Famoso Mediometro Maracuán Y no me hagan llorar Vález Sánchez Mendoza Miriam Moreno Juan Andréa Hernández Dulú René Di Mendoza La famosa chica Franza Ahora me alegro De esta ciudad Siempre al millón Tengo consuelo Y no me hagan escapar Aquellos momentos Que juntos vivimos Y no me hagan llorar Para Mariana Para Mariana Jaime Camila River Domínez Que me quieran Y no me hagan llorar Hay un lugar Saludos a los Juan Andréa Hernández Para las viejas De parte del pascual De José Mariano Y ese ya ir Saludos a las chicas Para Ale Para Mariana Y Juan Andréa Hernández Para Ana Y las conexiones Que energizan Línea 1 Que me están echando Muchos alas Vamos a ver Hay un lugar Están viendo de luz Donde no sientan Ya están perdonados Para Ana Y para Lucia Para Lucia Para Gloria Para Marielena De parte de Lupita Sánchez ¿Cuál es sabor? Le ponemos sabor Porque ahora Nos toca a nosotros Colocar Lo mejor De la música solidera Y dale 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 Blackmaster Y dale Gracias.